Le preguntaba ya por el ELN, pero déjeme preguntarle por algo que me llama mucho la atención y es su opinión sobre Maduro, Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Quiero saber su opinión, porque Colombia está ya muy unida, digamos, a Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro tiene una simpatía, digámoslo así, con Maduro. En la campaña le acusaban mucho de querer ser como Chávez, siempre dijo que no y demás. ¿Cómo ve esa relación? ¿Cómo ve a Maduro? ¿Qué va a pasar con Venezuela? La veo con bastante pesimismo. Creo que Petro piensa que él es tan inteligente y tan astuto que va a poder convertir a Maduro en un demócrata. Y eso no va a ser posible. Eso es imposible. Maduro es un comunista ortodoxo educado en La Habana. ¿Es un criminal? No cabe duda ninguna. Maduro practica el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en usar las armas de la República para masacrar a quienes no piensan como tú. Lo ha hecho todo el tiempo. Pero Petro cree que a ese orangután, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil, amaestrado. Y no va a ser. No va a ser. No va a ser. Petro cree... Ahora, esta oposición venezolana que negocia con Petro, ¿a quién representa? Son fantoches. Son fantasmas. Esa no es la oposición verdadera de Venezuela. La oposición verdadera de Venezuela es María Corina, es Enrique Capriles, es Leopoldo López, es Antonio Ledema, es Guaidó. Pero, comencemos por ahí, a esa oposición Petro no la dignifica. Dignifica a los colaboracionistas de Maduro. Ambos, Petro y esos colaboracionistas, creen que van a convertir a Maduro en un demócrata. Que Maduro va a convocar a unas elecciones que van a ser limpias, impecables, transparentes. Maduro va a salir a televisión a decir, he perdido. Maduro va a abrazar al que le ha ganado y le va a dar la balda presidencial. No seamos ingenuos. Maduro está jugando con todos ellos. Oye, ¿es posible que Colombia acabe con la industria del petróleo? Si eso ocurre, si Petro se toma en serio eso de que sacar petróleo mata a la gente, le va a hacer un daño a la economía colombiana y a los pobres de Colombia. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque así de dogmático lo veo. Es muy grave ese tema. Es muy grave que Petro crea que la extracción de petróleo es en sí misma mala para la humanidad. Esto es peligrosísimo. Petróleo, gas natural, que de eso vive Europa en los inviernos. Y carbón. ¿Por qué Petro cuando va a China no les dice a los chinos o cuando va a Rusia no les dice a los rusos, hey, dejen de contaminar al planeta? El país que más contamina es China. Ah, no, pero cuando va con Biden ahí sí lo guapea a Biden.